Nos dice Jore, yo sigo tus consejos Benny y freno unos rompemuros con el rayo carita de diablo que se siente ganar una CRL Ahora te hablo sobre eso, y que grande, que grande Vale, ha terminado la predicción, así que vamos a buscar partida y lo de la CRL Mirad, CRL es como tal, hemos ganado tres, hemos ganado la de Europa, la de West y la Mundial, vale, son las tres que hemos ganado Ganar la de Europa fue cuando yo tenía 16 años, 16 o 17, no sé, 16 años estábamos en Los Ángeles Y me acuerdo que no había gritado nunca una frase tantas veces que era, nos vamos a Japón, nos vamos a Japón Porque las finales del mundo eran en Japón, y fue súper emocionante porque es que esa CRL fue horrible En plan, tenía un nivel de producción nefasto, nos cuidaban fatal, estaba todo súper mal hecho Y por fin ya, poder dejar de jugar esa liga por haberla ganado, fue lo mejor que me ha pasado en la vida, la verdad Y nos alegramos porque fue como tantísimo esfuerzo, tantísimo sufrimiento en la casa que teníamos Porque es que era una casa que estaba infestada de ratas, literalmente, y eso no es crítica a Tinqueso Sino que simplemente era una casa que estaba en un monte de Los Ángeles, vale, en un monte grande, grande, alto Que, pues bueno, evidentemente, pues ahí había mucha fauna Y había unas ratas gordas, pero gordas como mi cabeza, y como bien sabéis, o si no lo sabéis ya os lo digo yo Las casas en Estados Unidos muchas de ellas son huecas, y esa no era una excepción Y sí que era una casa hueca, y era terrible porque estaban las ratas por dentro de las paredes Y era una cosa muy disgusting, la verdad Y aparte que no teníamos nada cerca, estaba como súper aislado de todo el mundo esa casa Y la verdad que lo pasamos fatal, y ganar esa CRL fue como el subidón, el halago y el consuelo, ¿sabéis? O sea, fue súper bonito Sir David, que nos dan a 400 vitazos y ponen Hola guapo, me sobran estos bits, y qué mejor stream que dártelos a ti, hermano Qué grande, oye, de verdad, muchas, muchas gracias por esos bits Así, porque sí, porque le ha apetecido, porque Miami se lo confirmó Se te agradece un montón, y muchas gracias por apoyar al directo Vale, esa es la primera CRL, que fue la europea, por cierto, por si no sabéis, CRL son Clash Royale League, es decir, la competición oficial de Clash Royale Y luego, la segunda, que fue la segunda más reciente Que fue esta de la cuarentena La del 2020, un segundito, que me acaban de dar un orbit, si no me entero Grande Benny, grande Jorge, muchas gracias por los vitazos Y ganar esa realmente no fue así tan emoción Porque como estábamos desde casa, y no sé Realmente habíamos entrenado muchísimo, y sentíamos como que nos lo merecíamos un montón Y lo indignante para nosotros habría sido como el hecho de no ganarla Que igualmente, o sea, a ver, siempre ganarla te da así como sorpresa, como para emoción Era la CRL que son Y igualmente, no sé, esa no sintió tanto hype y tanto tal Porque es que en esa sufrimos mucho Sufrimos mucho porque estaba la cuarentena, no sé, era un poco todo tal Pero bueno, estuvo guay, fue una experiencia sin duda alguna inolvidable Como se dice Como esta partida, por cierto Pero no sé, o sea, fue como si os dijera Entre las dos, esas que ya os he mencionado La de Europa y la West Que fue de la que estoy hablando ahora mismo La West, la verdad que un poco No es indiferencia, pero es ¿Saben, no? Sin más Oye, por cierto, estoy aquí tan tranquilo hablando Y el tío este seguramente tenga un hechizo para comprarme y todo Y yo estoy aquí, pues bueno, saltando que no salta antes Vale, muy bueno Ah, falló el veneno Además, bueno, no estaba veneno a la torre Y luego por último la de los Worlds Que fue la más emocionante Que fue básicamente ser campeones del mundo Me acuerdo que estuvimos entrenando esa semana Como 16 horas prácticamente al día Era, o sea, horrible Estábamos muertos de sueño Además, teníamos que jugarlo en un horario Donde jugábamos a las 5 de la mañana nuestro primer partido Y finalizábamos a las 2 de la tarde O sea, había que darse la vuelta a todo el horario De hecho, hacía streamings yo para ayudarme a estar despierto con el horario Entonces La verdad que ganar esa literalmente fue como un subidón Porque además íbamos perdiendo en la final 0 a 2 Remontaron Rubén y JP Porque fueron ellos dos los que hicieron esos sets Hasta el 2 a 3 Y ganarla fue O sea, así como de repente te pega así un algo en el cuerpo Y dices tú, ya está, ya se ha terminado Ya me puedo ir Y lo primero que hicimos fue coger el coche de JP Y comprarnos unos churricos a comer Lo he contado todo un poco mal Porque estaba así intensito con el gol en delixir Pero bueno, no pasa nada Igual esto es una derrota Yo confío Yo confío Sadro y Fernández están ligando Vaya ejemplos, eh Vaya ejemplo de modeladora que tengo A Sadrito le dejamos hacer lo que quiera Porque literalmente Sadro es el rey del mundo para mí Pero, Fer Nah, te imaginas Super dictador Benny Nah, que haga lo que quiera Eh... Tiene cara de tener bruja madre Mago de hielo ¿Qué es esa carta? ¿Alguien sabe cuál es esa carta? ¿Chat? ¿Alguien ha jugado alguna vez contra esa carta? Uy Bueno, cementerio ¿Alguien ha jugado alguna vez contra el mago de hielo? Porque yo no, ¿verdad? ¿Esa carta en serio está en el juego? ¿Esa carta está en el juego, chat? ¿Seguros? ¿No la habían borrado? No, de verdad El pobre mago Ostras, no me acordaba de lo mal que estaba Ahí como para ni acordarme de él Os lo juro, eh Larry despedido Sí, sí Qué inútil, la verdad Eh... La verdad que estamos fatal, eh De situación de partida Porque tiene un mazo súper defensivo Como tenga baby No sé con qué carta matarlo Porque... No tengo ninguna carta para matarlo ¡Ostras! Vale, chat Hemos perdido el desafío No pasa nada Se va por el siguiente Está bien Ha sido un 8 a... No, un 8 o un 7 No sé cuánto ha sido esto Da igual, chat Ha estado muy bien el desafío En serio, esto... Esto ha estado terrible Es que además tiene tronco Aquí el amigo Tiene el baby Bueno, el tronco la verdad Que un poco XD Tiene el baby, tío Madre mía Lo que va a ser esta partida, chat Qué malo es el pobre mago, eh Qué malo Uy, ¿qué ha hecho aquí? Uy, ¿qué estás haciendo, amigo? ¿Qué haces? ¿Estás borracho? Ay, estás completamente borracho Amigo, por favor No juegues claramente Cuando ingieres algún tipo de Alimento alcohólico Alimento alcohólico ¿Qué ha hecho, chat? ¿Qué ha hecho? No lo sé ni yo No lo sé ni yo Imagínate Eh... Vale, ahora puedo llegar Con el barril de esqueletos, eh That's pretty cool Voy a meter flechitas Más que nada Para que se le muera El coso ese A ver Está un poco feo Lo que me acaba de hacer ese baby, eh Literalmente ha entrado en mi casa Ha tocado la puerta Bueno, de hecho ha entrado en mi casa Sin tocar la puerta Me ha escupido en la cara Y me ha dicho Tú, tonto Dame de beber Una agüita Con limón Literal, eh Uf, me está entrando así Un temblor en la pierna O sea, un temblor no Un... Un escalofrío De... Uf, qué mal lo voy a pasar Literal, eh Vale, tiene la jaula Para la bandida Entonces ahora metemos El barrilcito De esqueletito extravisillo Lanzardos Dime que le pegas Al oscuro, por favor, eh Vale Yo no sé Si defiendo esto, eh Si os digo la verdad No tiene ningún tipo de pinta Ahí ¿Qué? ¿Qué le ha pegado a la torre? Mira Mira, mira dónde estaba la bandida Mira dónde está La torre está a cien de vida Mira dónde está la bandida ¡Y la ha pegado desde ahí! ¿Qué? Es que incidencia de locos Uf, no sé Imagina perder con content ¿Qué tal estás, Trevor? Panafresco, querido Hoy he puesto en un título De un vídeo fresco Y he tenido bastante gente De los comentarios Diciendo panafresco Y todo el rato Solo he pensado en Trevor La verdad ¿Qué queréis que os diga? Ahora miro, ahora miro Modelo ¡Ostras! ¿Cómo que jaula al 8? ¿Hay un brush? Por cierto Vamos fatal en este desafío Echad Creo que no hace falta Ni que lo mencione Pero Uy, ese Ese bombero Creo que no tiene tronco ¿Vale? Por eso es que voy a hacer Por aquí una pandilla No Oye, ¿cómo que otro gigante? No me ha salido Ni uno en todo el desafío Y ahora que no llevo Ni una sola carta Para frenarlo Es que míralo Ese hombre es literalmente El boss, ¿eh? Le meto Flechas Es que si le hago Le me caa O sea, es que si no le hago nada Eso pega mucho Os lo juro Pero ¿Por qué otro gigante eléctrico? ¿Por qué? Bueno No pasa nada Tendrá bruja madre este Tendrá bruja madre Supongo Tienes tornado aquí Muy bueno Uy, bueno Muy bueno No sé Un tornado Vamos a dejarlo en un tornado A ver, yo me habría esperado Que el barril hubiera pegado en la torre, ¿no? Pero ¿Eso se muere? Si no Uy, no, qué bien Mátala, 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 cucaracha Bueno No ha estado mal Ojo, Sirtag no se acaba de dar una ride Thank you very much, Tag For the ride I appreciate it a lot Welcome everybody From Sirtag I hope you really enjoyed The streaming I'm a bit ¿Cómo se dice? Embarrassed I don't know how to speak English Like I am so shy right now You are making me Have a bad moment But I'm trying my best, ¿ok? So I hope You appreciate a lot Thank you very much For coming here Ehm Vale Me pongo muy nervioso Hablando inglés en En streaming Lo peor es que sí que sé hablar inglés Lo peor es que sí que sé hablar en inglés No, qué ratas Estoy esperando No, qué malos sois Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Sois malísimos Es muy gracioso Es buenísimo, tío Es increíble Siis unos Unos desgraciados Es buenísimo Es buenísimo ¿Por qué, chat? ¿Por qué sois tan malos? Contexto Pues que Los estadounidenses O sea, bueno En el inglés no existe la ñ Ese es el contexto 9 a 1 Vamos un poco nefasto, ¿eh? ¿Te gusta mi mazo? Lo siento, menino No opino de mazos en preguntas Y de hecho lo pone expresamente Me sabe mal Me sabe mal decirte esto Porque te has gastado los puntos de la pregunta Pero ya sabéis que es así Ando un poco pobre de bits Es hora de ponerse serio Usa golem con espejo y clon ¿Cómo? No he entendido Que une El hecho de que haya pocos bits Y que es hora de ponerse serio Y jugar golem espejo clon Y aparte Si tienes pocos bits No me los dan, menino Guárdatelos Vale, tiene Tiene, tiene, tiene Tornado y torre Va a activarse la torre Pero creo que lo va a hacer mal Y... No Vale Lo ha hecho mal Vale Este matchup es difícil Vale He llegado a la conclusión Bastante rápida, chicos De que este mazo es una basura Por cierto O sea, es algo que os quería Compartir Aquí en vivo y en directo Con todos vosotros y vosotras Y es que Sí que es bastante malillo el mazo La verdad Mi rival tampoco se caracteriza Por hacer unas cosas increíbles En los que va de partida ¿Sabéis qué pasa? Que es que tiene unas Posibilidades tan altas Y... Tantas posibilidades De poder activarse la torre central Que cada vez me hace menos gracia Le voy a gastar aquí el MK Porque me interesa La verdad Ehm... Bueno Tiene el arquero Es que el arquero no me lo cargo, eh Parece una tontería Pero no lo es Vale Eso va a activar la torre central Con el MK Supongo Uy A ver Ha recibido mucho Pero... Volver a llegar no va a ser fácil, eh Ha recibido mucho Pero es que Ahora él va a empezar a hacer Ataques de Taradro Valkyrie Y pensad que es que en mi mazo No hay una sola carta sólida Más allá del Príncipe Oscuro Y del MK Pero es que su ciclo es mejor Ahora tiene el tronco para esto O la Tesla Si le apetece no recibir daño Pero yo creo que va a meter tronco Y ya está Y lo bueno es que esto Deja un poco De aire libre a mi lanzado El cual seguramente lo maten Con una Valkyria Cualquier movida de esa rara Pero bueno No te pongas defensivo, amigo No te pongas defensivo Que es un medio aburrido Bueno Se ha comido un golpe de lanzadardos Algo es algo, ¿no? Vale, por aquí tengo el Príncipe Oscuro No sé a dónde va a estar emocionado Genial Para emoción Es el tornado Que me rompió La vida, literal Vale, he de meter aquí flechitas Porque me convienen un montón Más que nada Vamos, bandida ¿Eres la mejor? Eres la mejor Tampoco es tan mejor Tampoco es tan mejor Ahí no te atreves a meter el tornado Ni tú ni nadie Literal ¿Qué hace con el mecha? Una Otra 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 Pequeño Uy, qué bien Oye, estoy dándome cuenta De que este mazo No le gana nada Y a la vez le gana todo ¿Verdad? Es extraño, ¿cierto? Veni, no quiero VIP Con el verificado de Twitch Me alcanza Dáselo Pero bueno, Sadrito Y ese exceso de humildad Si tengo para 200 VIPs No te preocupes Y eso algún día te lo borraré Así sin que te des cuenta Y ya está No te imaginas Sube chistes a un millón de puntos Sí, ¿no? Que contar un chiste Sea todo un privilegio Oye, ¿otro gigante eléctrico? Literalmente Me arranco los pelos de la cabeza ¿Otro gigante eléctrico, tío? Qué fuerte No para ¿Sólo salen gigantes eléctricos? ¿O qué pasa aquí? No entiendo No entiendo No entiendo, chicos ¿Por qué tantos? O sea, ¿cuántos han salido ya? ¿Tres? Me he jugado cuatro partidas Y tres han sido Contra gigante eléctrico ¿What? Pues como juegue medio bien Estoy perjudicado A ver, de momento No hemos perdido Contra gigante eléctrico Sin embargo Es que es un macho Que da un poquito de pena, ¿no? Como comprenderéis La bruja se carga De dos golpes a lanzardos, ¿eh? Eso Eso está feo A ver si se gasta la jaula Le meto por aquí Ostras, qué buen rayo, ¿eh? Ostras, no me lo esperaba Pero ha sido buenísimo ¿Cómo le ha dado? ¿A todo? ¿Le ha dado también a la torre? Qué genio, ¿no? Este chico Bueno Un 10, la verdad Un 10 ¿Cómo vamos a hacer para ganarle? Es una pregunta muy buena Que yo también me estoy haciendo Chaval, no os preocupéis Tiene el príncipe Muy bueno Se le va a morir por lo menos Hombre 5 delixir es lo que tienen, ¿no? Que matan una carta Eh Es que además también tiene el bomber Estás done Va a hacer gigante atrás Es que tiene el dragón, tío Es que, ¿qué hago yo aquí? Y este juega bien Y este juega bien, literal, ¿eh? Literal Qué horror Qué horror, tío Cuatro gigantes O sea, tres gigantes de cuatro partidas Está esto un poco mal Pero bueno Bien jugado Me pone Ostras, chaval Nah, chaval Olvidaos de mí Nah, olvidaos de mí Para siempre Fue un placer Jugar aquí con todo Nah, nah, nah Olvídate, olvídate, olvídate Es que, ¿qué hago yo aquí? Es que, ¿qué hago yo aquí? Es que, no sé cómo ¿Cómo antes he ganado esto, chat? ¿Cómo? Si es que no, no puedo Es físicamente esto imposible, ¿verdad? ¿What? Bueno, chat Es un poco triste, ¿eh? Es un poco triste Me da mucha rabia El desafío Porque me esperaba cualquier cosa Menos otro gigante eléctrico, ¿eh? Cualquier otro mal macha Pero otro gigante eléctrico Me parece un abuso ¿Cuántos? O sea, bueno Han salido tres de cuatro Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, en verdad Qué fuerte Buah, tío Qué error, ¿eh? Qué error, qué error, qué error A ver, hemos llegado a diez Diez no me sirve Porque no son doce Pero, tío Es que mirad esto, ¿eh? Uno Dos Y tres O sea, me he puesto este mazo Y desde entonces Han sido gigantes eléctricos Y alquero mágico con Tesla Y alquero mágico con Tesla Y alquero mágico con Tesla Y alquero mágico con Tesla